Soy el hombre muy orado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Ineteando a mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Mi gusta tocar la guitarra, mi gusta cantar el solo Beri aje y el compagno cuando canto mi canción Mi gusta tomar mis copas aguardientes lo mejor También atací la blanca cuando su sale la sabor Ay, mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, mi amor, ay mi morena de mi corazón Mi gusta tocar la guitarra, mi gusta cantar el solo Beri aje y el compagno cuando canto mi canción Mi gusta tomar mis copas aguardientes lo mejor También atací la blanca cuando su sale la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Todos cantan Ay, ay, mi amor Ay, 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 ay